Mientras Capcom se ha tomado un descanso de remakes de juegos anteriores de Resident Evil para desarrollar Village, algunos fanáticos se han encargado de darle el tratamiento de remake a otro juego clásico de la serie. Aquí es donde entra el remake de Resident Evil Code Veronica, un juego de la serie que a menudo se pasa por alto. Este remake creado por fans en sí aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, y dado a que no es un lanzamiento oficial o por lo menos de algún estudio independiente, podría pasar un tiempo hasta que se publique por completo. Este nuevo remake busca básicamente adoptar un enfoque de juego similar al de los remakes anteriores de Resident Evil, sobre todo con una cámara al hombro que sigue al jugador a través de un entorno en 3D. Y al ver lo bien que funcionó este tipo de cámara al eliminar la cámara fija y los controles de tanque de los juegos originales, es normal que hayan decidido tomar este camino. Sin embargo, habrá un segundo modo de juego para los que quieran disfrutar de una experiencia más original de las primeras entregas de la serie. Otro aspecto clave en el que se centra este remake es en la creación del Tyrant 078 del original, que parece funcionar de una manera similar a algunos de los enemigos más icónicos de los títulos recientes. Aún no se ha compartido mucha información sobre este enemigo, pero el sitio web dedicado al remake nos dice que podría perseguir al protagonista de una manera parecida a como lo hacen Lady Dimitrescu, Mr. X o el mismo Jack Baker. Independientemente de si el Tyrant 078 actúa más como Nemesis o Mr. X, sigue siendo una parte importante del juego, y los fanáticos estarán encantados de saber que hay un buen nivel de enfoque en el jefe a medida que continúa el desarrollo. Si bien muchos fanáticos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo una nueva versión de Resident Evil Code Verónica, es probable que un proyecto como este tenga algunos problemas durante el desarrollo, principalmente por problemas legales y derechos de autor con Capcom. Por lo tanto, de llegar a concretarse, es posible que se encuentre disponible por muy poco tiempo. De cualquier manera, aquí en el canal continuaremos al pendiente de este interesante proyecto. Pero cuéntame, ¿realmente crees que logren terminarlo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Sígueme en Instagram para un contacto más directo, y en mi canal de Twitch, ya que hacemos directos todas las noches. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en el próximo Apocalipsis Zombie. ¡Chao! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!